Raúl y Pablo se enfrentarán en esta competición sin cuartel a cara de perros nosotros les preguntaremos a uno algo y él contará una historia al respecto el otro tendrá que adivinar si esa historia es real o por el contrario se le ha inventado todo burlando su inteligencia ¿os habéis enterado? es que lo explica muy mal vamos a hacer preguntas y entonces contáis una historia y el otro tiene que saber si es verdad o es mentira vale vale ahora sí vamos a empezar yo tengo un problema que tú sabes que hay gente que no que no puede mentir sí pues yo lo contrario vale a ver bueno ya veremos la verdad ni al médico no sabrás si cuentas la verdad o la mentira vale te voy a hacer una pregunta vale he escuchado que has hablado de tu cuñado tu hermana pero tienes alguna historia extraña con tus suegros tomate tu tiempo bucea en el baúl de los recuerdos piensatelo bien sabes que Pablo es bastante crédulo no te preocupes tú sabes mi novia Guada 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 Guadalupe no 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 se llama Guadalupe se llama María le decimos Guada porque fuma mucho entonces se le ha quedado la voz así entonces le decimos Guada por Guadalupe Guadalupe y entonces con mi novia Guada ella era enfermera que sabes que tienes que hablar en agudo cuando eres enfermera sabes en plan ¿qué le pasa señor que se ha maleado usted? pues claro a mi novia la querían mucho en urgencias porque venía la gente mala y ella salía y la gente se iba claro prefiero morir en casa que en Fraggle Rock y claro sus compañeros la querían un montón porque esas urgencias estaban vacías y ¿qué te estaba contando? entonces con Guada nos íbamos a casa de Dani de Vito que es como llamamos a mi suegra un día se puso un abrigo de visón y se engominó el pelo y parecía el pingüino yo le hacía broma le decía Concha tu tarjeta es de crédito o de debito y me reía yo solo en el baño y allí nos íbamos con lo del amigo invisible que no es lo de los regalos es que el amigo invisible yo le llamo a un amigo invisible a tomarme un día hace pan para ir a casa de mis suegros así voy ¿te gusta la comida? mucho y yo ya iba en el coche que me decía Guada céntrate nene que vas al volante entonces es un poco larga poquita fe en Movistar entonces es que tengo una diarrea mental entonces una vez me manché la camisa de vino y me puse una camisa de mi suegro y empecé a sentir lo que sentía mi suegro empecé a comportarme como mi suegro y entonces cuando me indignaba me temblaba el labio de abajo como las personas mayores cuando se indignan les hacen el retorno hacen sinvergüenza miserable no ves que hay un paso de cebra a mi suegro le ponías una cebolleta y daba cien toques le ponías una cuchara y sonaba diapasón te relajabas yo digo que es la historia de verdad la verdad es que yo me lo acabo creyendo bueno Pablo vamos contigo Pablo ¿cuál es la persona más extraña que has conocido? tómate tu tiempo o una de las más extrañas porque has conocido mucha gente a ver he conocido gente extraña ya uff tengo que encontrar cómo contar la historia yo estoy muy bueno en esto en adivinar verdad es si yo hacía interrogatorios en la policía además se ahorraban un sueldo porque como soy bipolar hacía de poli bueno y poli qué suerte le decía quieres un café relájate que te mato bueno yo te cuento o sea yo yo llego a Valencia a la radio entonces no conocía a la mayoría de la gente y conozco al cómico más importante de España en ese momento no voy a decir nombres y así puedo contar la historia y quedo con él y con otro cómico que estaban haciendo un bolo en un pueblo cerca de Valencia total que acaban el bolo yo me iba a cenar con ellos nos íbamos a ir a la discoteca a echar un rato a conocer gente porque yo estaba como empezando en Valencia y me dicen que hay un problema que es que no les pagan no dice espérate un momento no nos quieren pagar que tal no sé qué total que se lía allí una zorrera y empiezan a gritarse y no sé qué y de repente aparecen tres armarios roperos con muy mala pinta y yo digo uno dos y tres nos van a dar una paliza a los tres y entonces dice iros que no vais a cobrar y entonces aparece por detrás un señor de pelo blanco de unos 60 años y se acerca y les dice por favor ¿les podéis pagar? y hacen los tres ahora mismo y se dan la vuelta los tres cogen el dinero y les pagan y entonces yo que estaba acojonado porque digo nos van a dar una paliza de repente aparece ese señor y era el conductor a punto de estar de decir el nombre y era el conductor del cómico más importante de España en ese momento total que nos vamos a cenar con ese señor y yo le digo ¿me podéis explicar por favor qué ha pasado? o sea ¿este señor qué hace? y me dice el señor dice yo les agarro del labio y se lo arranco ¿cómo? la agarro así de la boca y se lo arranco y le dejo la boca pero lo había hecho ya más veces por el respeto que imponía tengo la sensación de que se conocía que era bastante bueno en eso pero aquí se le ocurre arrancarle la boca así a alguien ¿cómo? como cuando ves se dan clases de guitarra y haces y coges el papel bueno bueno te conozco sé que empezaste en Valencia no o sea te conozco y no te veo huyendo de una pelea está deduciendo está deduciendo pero en aquel momento eras joven aún no estabas cachas y como buen actor has sido camarero pero en Vietnam eso es eso es pero no entiendo nada primero ¿por qué te vas a Vietnam? pues me fui a bueno me fui a Tailandia y a Vietnam me fui dos meses y medio cogí una mochila y me fui en enero de 2020 y me fui yo solo dormía en hostales conocía un montón de gente una locura y entonces acabé en un pueblo en Muine un pueblo pesquero ahí en la costa de Vietnam y acabé currando en un hostal poniendo chupitos bueno poniendo de todo curraba ahí de camarero en un sitio increíble al lado de la playa era una maravilla y fue una experiencia increíble sí sí Dios mío una de bravas una de bravas sí 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 ahí no saben lo que es ahí no saben lo que es ¿cómo es ir de cómo es ir tú solo y viajar de mochilero y dormir donde te pille y tal? pues esto es algo que hay que hay que reivindicar que la gente lo haga porque me parece absolutamente necesario que la gente viaje y viaje sola también ¿no? vamos desde mi punto de vista era era algo necesario que tenía que hacer irme solo y a un lugar del mundo yo decía ¿dónde te quieres ir? y decía yo quiero ver a gente en burro quiero algo quiero ver algo muy diferente ¿no? y esa sensación de vértigo de estar solo en un lugar en el que no hablas el idioma en el que no te conocen en el que no sabes dónde ir y cómo se te abre ¿no? la mente hablar con la gente el instinto de supervivencia todo todo eso es una locura y estoy deseando volver a hacerlo e invito a todo el mundo que se atreva a coger una mochila e irse 15 días una semana lo que sea para respirar para salir del entorno y bueno yo creo que es bonito y me gustaría que la gente lo hiciera ¿tú has visto a Dani Martín imitándote? yo lo he visto ya tú no lo has visto ¿no? no es increíble es que tengo curiosidad a mí me llama a mí me llama y me imita ¿ah sí? el cara de nabo te lo voy a poner porque yo creo que si bueno perdóname que te acorde ¿sabes lo que pasó el otro día? yo creo que Jorge que andará por ahí se acordará teníamos un compañero en la escuela que se llamaba Goyo en la escuela del dramático y entonces el otro día me llama y lo coge Dani haciendo de mí estaba en mi casa Dani comiendo y entonces llama y hace de mí y el otro se lo tragó y dice bueno a ver si quedamos bueno como lo hace a ver si quedamos con Dani Martín y el otro vale vale a ver si quedamos con Dani Martín y me estaba mintiendo a mí el pedazo de cabrón lo voy a poner lo voy a poner lo voy a poner fijaos ¿qué pasa Fernanda cómo estás? y él me dice ¿qué pasa chiquito? estoy ahora mismo aquí que estoy con las perras que me acabo despertar ahora mismo hijo de puta ¿qué estás? ¿tú qué estás contando el dinero de los Wisin Santos con la jeta que tienes ya le has vendido otra vez la burra a todo el mundo? Marta Juanpe Miguel las Nancy rubias Mario ¿qué tal? ¿cómo va todo? me encanta vuestro nuevo disco Orquesta Nancy que sale el 30 de junio lo que pasa es que a mí me han amado me acabo de entrenar por ti porque se me había olvidado la fecha la verdad porque con tanto pre-order con tanta reserva estas cosas que han cambiado tanto antes te vas a la tienda lo comprabas pero ahora como ha cambiado todo el mundo de la tecnología el mundo este que nos invade pues ahora mismo los discos se compran por el pre-order hay que reservarlo previamente y después te lo mandan a casa pero vamos que está muy bien bueno yo tengo aquí el vinilo que es para románticos que es una pasada y es un disco de versiones de versiones de versiones que os gustan a vosotros y que os gustan sí porque nos hemos dado cuenta después de 20 años que llevamos las Nancy Rubias que hay que entretener y puedes hacer tus canciones propias pero cuando vas a actuar a las ciudades importantes y a los pueblos importantes que es lo que más entretiene las canciones que conoce todo el mundo entonces por eso nosotros decidimos hacer versiones de las canciones que nos gustan a nosotros y que también le gusta a este público maravilloso que está aquí Marta irnos diciendo Juanpe, Miguel decirnos algún tema que esté en el disco que os guste porque es un disco muy variado donde de repente está Luis Miguel con Paulina Rubio con La Húngara con La Venta que en realidad me duele el corazón de quererte tanto desde una cantante de los años 70 que se llamaba La Venta que después también versioneó La Húngara porque somos muy eclécticas las cantidades la gente piensa que somos tontos porque la gente no nos toma en cuenta somos el grupo más marciano del mundo somos el grupo que no formamos parte de la industria no formamos parte de las radios no nos ponen solamente nos traen pero sin embargo venimos a programas de más emodiencia como yo cuando la bendicen y llenáis los conciertos la gente se lo pasa extraordinario yo quiero saber vuestras canciones o sea del disco cuál es por ejemplo Marta un tema que te guste a ti mucho mi novio estaba muy loco ya no está en el disco entonces me quedo no nos dieron permiso no nos dieron permiso porque los extranjeros son muy raros a ver las cosas como España en ningún sitio viva España y viva el español en el sentido no en el sentido no cuando tú hacemos versiones que nos gustan el grupo de la canción de tu novio está loco es una versión de un grupo que se llama Casavian pero como estos señores no nos conocen no nos dieron permiso para poder publicarla pero eso es lo que se han perdido me quedo con la de Paulina Causa y Efecto Causa y Efecto por la ley de Casas y Efecto hoy pago en cada error viva Paulina mira Juanfe tu tema me quedo con la de Rafaela Carrasale Pedro P Pedro P también Rafaela Carrasale pero cuál era esa Pedro 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 además esa canción es la canción más corta que hemos hecho que ha sido dos minutos dos minutos treinta y es la más larga y de tanto texto que se nos hace muy larga cada vez las cantamos porque Rafaela va conoce al Pedro Pedro se enamora de él después le va a enseñar los monumentos después se enrollan, vuelven se queda ella enamorada y destrozada por el amor, y vuelve otra vez Pedro P, y estamos nosotros en los conciertos Pedro P, yo otra vez viene Pedro P, pero vamos que y Miguel, la tuya me duele el corazón, pero porque creo que hemos hecho una muy buena versión, en serio me duele el corazón me duele el corazón me duele el corazón me duele el corazón y que me voy a hacer si por favor no tengo y que me voy a hacer si me está matando y que me voy a hacer si por favor no tengo y que me voy a hacer si me está matando